Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Genet. De esta ocasión vamos a estar con Venusur. Ha recibido un buffo a Bomba Lodo. Casi siempre se jugaba giga drenado por esa supervivencia que te da esa habilidad, ya que tu fuente mayor de daño casi siempre ha sido simplemente con el rayo. Pero ahora Bomba Lodo pega más, ha mejorado y ha mejorado también su capacidad de bajar la defensa especial de los rivales. Os comento, antes bajaba un 30% durante un segundo, ahora baja un 40% durante dos segundos. Esto nos permite que podamos prescindir de esa cuchara y por eso llevamos este doble gafa con el corta curas, que además el corta curas va muy bien porque con la Bomba Lodo Plus, que es un área bastante grande, pues con esos tics del veneno de Bomba Lodo vamos a estar reseteando ese corta curas. Fuerte like, cualquier cosita sobre Venusur en los comentarios y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. A solo Q1 es del todo malo. Molesta que se está. Pégale, pégale duro. La reventamos. Que pague sus pecados. ¡Uh! ¡Qué bueno soy! ¡Qué playstyle, eh! Se creía que se iba, eh. ¡Hombre! Obviamente. Estoy muy cansado, chicos. De verdad, es que de... A veces dan ganas de dejar de jugar al juego, tío. Es que dan ganas de dejar de jugar al juego, tío. Es que cada game tengo un jungla en mi equipo que va a donde yo no esté. Siempre. No falla. Y el jungla rival siempre está en mi línea. O sea, no lo entiendo. O sea, no entiendo. Ni que fuese el cristiano héroe, es. ¿Eres fan o qué? No puedo jugar, chicos. Estoy jugando todo el rato. Dos contra tres. Llego toda la tarde jugando dos contra tres. ¿Me recomiendas Azumaril con Corona? No te lo recomiendo, pero es jugable. Es una opción. O sea, no es trolear. Diría que es de los pocos personajes que no es trolear ponértelo. De los poquitos personajes que no es trolear ponértelo. De arriba el blasto y periscopio, pues. Vale, bien, la gatita. Deja, pillarle el 7. Vale. Me he cortado la... Dios, chaval, lo que pega, tío. Es una locura, ¿eh? Yo juego con Zoura y me va bien. ¿No te pasa eso de Jonathan de que cuando juegas Zoura te sale todo el equipo rival con CC? Es raro, la verdad. ¡Gracias! 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 Oh, tío. ¿El draft está en 1.400? Sí. ¡Viejo sabroso! ¡Viejo sabroso! ¡Viejo sabroso! ¡Vamos al celulefe! Queda mucho por saco. Están con la 40, ¿eh? ¿Tío, es que? ¿De verdad? ¿Este está viendo el streaming o qué? ¿Falso? ¿De verdad? Mirad, es que estén locos, ¿eh? ¿Por qué me recomiendan comprar? Depende, Isaías. Depende del rol que estés ahora mismo especializado. Súper bellito, Retoons. ¿Fue con amor esa ulti? No, no, es de locos, chicos. Es de locos, de verdad. No sé si es que se están dejando... O sea, si es que están dejando de jugar creadores de contenido o algo y soy el único que existe ya. Porque, de verdad, la obsesión que me tiene la gente... ¿Qué tal es el Metagross? Metagross está decente. No garantizo que esto sea una buena idea porque creo que están viendo el streaming. Por suerte... No, pero no me lo quites. A ver si tira el ulti. ¿Por qué mi Blastoise? ¡Qué malo eres, chaval! ¿Por qué mi Blastoise no ha tirado nunca el ulti? Malísimo, bro. Malísimo el Blastoise, chicos. O sea, estaba esperando... O sea, yo mi ulti la he tirado intuyendo que Blastoise iba a tirar ahí ulti. Fuerte que al final la ha tirado el Mewtwo. O sea, si tira ulti Blastoise y cae la ulti de Mewtwo y mi ulti muere todo el mundo. ¿Quién se está haciendo el ray? Pero no he llevado con un tick. Esta gente es terrible, tío. Yo no sé hoy la gente que me está raliendo. ¡Qué locura! Blastoise Periscopio. De jugar con Charizard, Ceraora, Pikachu, Scizor, Trevenant y un poco Garchomp. Vamos, te gustan Pokémon que aguanten, ¿no? Por lo que veo. Por el Scizor, Trevenant... Veo que te gustan los Pokémon que aguantan bastante, ¿no? Si estás en élite de dos, no, Daniel. El día que juegue con la otra cuenta, con la secundaria, sí que podrás jugar. De momento tendrás que subir más rango, ¿vale? De momento tendrás que subir más rango. Bueno, pues hemos hecho lo nuestro, ¿no, Marielox? ¡Qué locura! Llevamos tres partidas. En las tres partidas, vaya a la línea que vaya, juego dos contra tres y... Y en el equipo... Y en mi equipo...